Otra vez Otra vez al hundirme en unos brazos fue tu abrazo el que sentí Otra vez al contacto de otro cuerpo que me hiciera suspirar tuve ganas al llorar Cuando al abrir los ojos me di cuenta que había otro ocupando tu lugar Otra vez he vuelto a imaginarme que te hallabas junto a mí Otra vez susurraron a mi oído y fue tu voz la que yo oí Otra vez de nuevo abrí los ojos y ante mi revelación quedé sin ilusión Otra vez he vuelto a darme cuenta que he perdido la razón Otra vez de nuevo abrí los ojos y ante mi revelación quedé sin ilusión Otra vez he vuelto a darme cuenta que he perdido la razón Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez de nuevo abrí los ojos y ante mi revelación quedé sin ilusión Otra vez Otra vez He vuelto a darme cuenta que he perdido la razón Otra vez 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 Otra vez, otra vez, otra vez.